En la mirada de la historia creo, sin temor a exagerar, que a excepción de los procesos emancipadores nunca fue tan imperiosa como ahora la necesidad de la integración de nuestros pueblos. El reto de los tiempos que vivimos es enorme. Soy un convencido de que somos capaces, a pesar de las dificultades e incomprensiones, de responder a la magnitud del desafío. El temario que tenemos seleccionado, donde se ha instalado, yo diría, para quedarse el tema de la alimentación. Nosotros hemos creído que el rol que juegan los parlamentos es muy importante. Y no solamente nosotros, la FAO también. Por eso ha dado tanta fuerza y potencia a la actividad de los parlamentos en el rol de combatir este problema, que hace que tengamos en América Latina 50 millones de latinoamericanos que no comen todos los días. Esperamos, con la acción huerta y con la representación que nos ha dado el pueblo latinoamericano, en este caso los pueblos de cada uno de nuestros países, nuestros estados, poder aportar en la solución de los problemas que vivimos. Los problemas, tal vez, son coincidentes, así como estamos coincidiendo en esta reunión acá en la República de Chile, el tema de la agricultura, el tema del hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!